Estamos todavía un poco duros y sin ritmo, pero de a poco vamos a ir mejorando. Fue la tremenda revelación con la que Hernán Barcos no quiso ocultar nada y confesó que el plantel aún no se encuentra al 100% de capacidades. Al margen de haber tenido un estreno de ensueño en la tarde blanqueazul con un impresionante marco de hinchas en el Alejandro Villanueva y un triunfo por 2 a 1 frente a Junior de Barranquilla, uno de los capitanes y máximos referentes del vestuario, no tuvo pelos en la lengua para aclarar cuál es la dificultad por la que vienen atravesando durante los últimos días y que quizá no les ha permitido demostrar una mejor versión en duelos amistosos. Venimos de la pretemporada, estamos todavía un poco duros y sin ritmo, pero de a poco vamos a ir generando y mejorando día a día, expresó en primera instancia el pirata para las cámaras de Gol Perú hace algunas horas, sorprendiendo a más de un periodista y sobre todo al hincha íntimo que no se esperaba una respuesta así, aunque claramente es una muestra de total sinceridad y confianza en el grupo que se ha armado para afrontar la temporada. Justamente en este contexto es cuando surgió la consulta de llegar al máximo de sus capacidades para el inicio del torneo local y además teniendo en cuenta que en las próximas semanas tendrán una prueba de fuego a nivel internacional como es la Copa Libertadores de América, por lo que Hernán Barcos fue concreto y apuntó lo siguiente, Alianza siempre va a ser el favorito, después hay que demostrarlo, para la Copa tenemos que cambiar la imagen que tenemos, ir a tratar de competir y no ir solamente por un partido para liberarnos de la racha, tratar de ser protagonistas para dejar bien alto el nombre del Perú, sentenció el experimentado delantero argentino que está próximo a cumplir 39 años y que quizá tiene como única gran deuda pendiente anotar goles con la camiseta blanqueazul en el ámbito continental. Obviamente para que el equipo del pueblo pueda dar la talla a nivel internacional y sepa estar a la altura de las expectativas por ser el actual bicampeón del fútbol peruano, se necesita que todos los jugadores estén volando físicamente y que en lo netamente futbolístico anden súper metidos en lo que requiera Guillermo Salas junto a su comando técnico, de lo contrario será casi imposible cambiar la imagen que se nos tiene en Sudamérica. En cuanto al gran problema por el que viene atravesando Alianza Lima en estas instancias del año, pues hay que mencionar que se trata de un aspecto normal en un plantel que recién sale de los trabajos de pretemporada, los cuales han sido muy desgastantes tanto en lo físico como en lo mental, pero que sin duda alguna servirá para que durante la actual campaña los rendimientos sean los esperados. Como bien dice el Pirata, solo es cuestión de días para que el plantel victoriano se complemente de la mejor manera y los refuerzos que llegaron para este 2023 se pongan a punto y así demostrar que defenderán la camiseta de uno de los equipos más grandes del Perú, por no decir el mejor. Todo esto en beneficio de la gran inversión que ha realizado el Fondo Blanqueazul para armar un verdadero Dream Team con hombres como los de Gabriel Costa, Brian Reina, Pablo Zabac, Santiago García, Jesús Castillo y Carlos Zambrano, quienes ya andan poniéndose a punto para dar lo mejor de sí y acompañar el sueño de todos los íntimos en conseguir el tan ansiado tricampeonato nacional y hacer un muy buen papel en la Copa Libertadores. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que realmente Alianza Lima durante esta temporada demuestre estar a las expectativas que se tienen?